Bueno, la posibilidad, como les dijimos, de conversar con una candidata a Presidenta de la Nación como Margarita Stolvice. Buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y Beatriz Arro, bueno, la primera pregunta es, Beatriz, ¿en qué momento tomás la decisión? ¿Qué es lo que te empuja a decir? Bueno, yo públicamente voy a adherir a Margarita Stolvice, obviamente que tiene condiciones de todo tipo, éticas, profesionales, de trayectoria. Pero ¿por qué vos tomás la decisión de comprometerte y jugar, jugar? Por lo que escribí, yo pienso que el voto secreto es una herramienta para los débiles, para los que pueden ser echados de su trabajo, por su patrón, por la empresa donde trabajan. Pero aquellos que somos independientes o nos creemos independientes de los avatares, no tenemos por qué practicar el secreto del voto. Tampoco es obligatorio. Claro, es un derecho. Pero el derecho al secreto es para los débiles. Así se pensó, para que el patrón, la imagen de corten los alambrados y vayan a votar, es la imagen de que el patrón no pueda capturar el voto de los débiles, de los explotados. Esto no nos concierne a nosotros. Puede concernirlo a un montón de periodistas que están en empresas muy fuertes y que pueden ejercer una venganza. Por tanto, no todos los periodistas tienen que decir lo que votan. Me vino a la cabeza también la imagen de Jacobo Timmerman, que engañó a sus lectores y preparó el golpe del 76, en la pequeña burguesía que leía la opinión. Vas a coincidir con el hombre, que discutió mucho sobre Timmerman, sobre Jacobo. Bueno, a Héctor no leo una buena pregunta. Uno ha leído el diario, yo soy lo suficientemente vieja como para haber leído el diario. Preparó el golpe del 76, sin decirle a sus lectores que él se encontraba con lo que se llamaba el violavidelismo. O sea, engañando a sus lectores. Hay momentos donde la transparencia del periodista, sobre todo que a Timmerman no le podía pasar nada porque era dueño del medio donde él estaba ejerciendo su opinión y su información, para llamarlo de algún modo, no le podía pasar nada y engañaba a sus lectores. Entonces, en algunos casos, los que nos sentimos más libres o los que no nos sentimos bajo una amenaza, estamos en condiciones de decir cuál es nuestro voto. Y yo creo que eso favorece la transparencia de la lectura. Es pensando en los lectores. ¿Desde qué lugar hablas, claro, para que todo el mundo sepa de qué? Ahora, al mismo tiempo, hubo rumores, o sea, en algún momento, de una posible fórmula. Yo lo decía para perjudicar la margarita. Claro, y ahí... Hay que bajarle el nivel de imagen. Y ahí sí dijiste, no, eso no. ¿Por qué? Bueno, yo estuve en el proceso del FREPASO hasta la Alianza de la Rúa Álvarez. En ese momento me retiré del FREPASO, pero estuve en los años más ricos y creativos del FREPASO. Tuve el privilegio de trabajar con Graciela, con Chacho Álvarez, con Graciela Fernández Mejide, con Chacho Álvarez, y con Carlos Aullero, que era un dirigente político, un armador de políticas extraordinarios, verdaderamente. Me fascina ver la política desde esa segunda o tercera línea. Creo que la política es una de las cosas más interesantes, de las creaciones más interesantes, junto con la literatura y la música, digamos, es una de las creaciones más interesantes. No puedo concebir el aburrimiento frente a la política. Pero eso no me llevaba necesariamente a aceptar un lugar en la lista, que Chacho me lo ofreció las dos veces que hubo posibilidad. Incluso después hizo que Carlos Aullero insistiera, y finalmente en el diálogo con Aullero, Aullero me dijo, tenés razón, Beatriz, quédate, ¿dónde estás? ¿Qué era ahí? Estar en Río Bamba y Bartolomé Mitre, que era la sede del FREPASO, mucho tiempo por día, trabajando para los que iban a ser verdaderamente política y verdaderamente eran candidatos. Y vos, Margarita, dos cosas te pregunto. Primero, vamos a decirlo con sinceridad, no es una candidatura... Buscada. Claro, no es una candidatura, además, que vos decís, bueno, el espacio que vas a representar hoy está midiendo 30 puntos, y te están dando el honor de que estés ahí, vas a tener que trabajar muchísimo. Es una responsabilidad muy grande que te han dado, que tenés que recomponer y construir un espacio. ¿Por qué tomas la decisión de ser candidata a presidenta si, por ejemplo, no quisiste ser candidata a gobernadora cuando tenías muy buenas mediciones en la provincia de Buenos Aires? Primero porque nunca elegí en la política hacer política por un cargo, ¿no? La verdad es que eso hubiera sido lo más fácil, seguramente, y sin embargo no fue así. Y nosotros trabajamos en conjunto para tratar de expresar una idea y, por sobre todas las cosas, un cambio ético y cultural que la Argentina necesita. Y yo me siento más que honrada de este espacio, que además tampoco creo que sea pequeño. Cuando nosotros tratamos de expresar qué es lo que representamos y por qué yo quiero ser presidenta, es porque la Argentina necesita dar un paso hacia adelante, ¿no? Y un paso hacia adelante es decir, bueno, es terminar con la corrupción, es atender en realidad qué es lo que pasa hoy con la gente que vive en situaciones de exclusión, por qué las mujeres cobran un tercio del salario de lo que cobran los varones, la necesidad de trabajar por una reforma impositiva donde realmente paguen más los que especulan con la plata o los que ganan riquezas de manera concentrada y exorbitante y no los que producen y consumen. A veces que hay muchas cuestiones. Y si uno le pregunta a la gente, la mayoría de la gente es la que quiere políticos honestos, la mayoría de la gente es la que quiere una justicia independiente, que no haya corrupción, que haya igualdad y decencia que son nuestras consignas. Entonces ahí digo, la verdad es que nosotros representamos al partido más potente, somos los más populares, porque expresamos las cosas que la mayoría de los argentinos quieren. Ahí quiero hacer una pregunta tal vez molesta, tal vez desubicada. ¿Le importa a la gente la corrupción? Porque parece que empieza a importar en un determinado momento que es siempre después de que empieza a apretar un poco el bolsillo. Y que antes no importa tanto, roban pero hacen, si la verdad no respetan ciertas libertades individuales, bueno, más o menos como podemos. Y cuando empieza a apretar la economía, ahí empiezan a abrirse los ojos y ver otras cosas. Algunas de estas cuestiones hay, pero sin embargo a mí me da siempre la impresión que la sociedad tiene los mecanismos de autodefensa para no suicidarse, y esta es una oportunidad para salir de eso. Yo siento que la gente se ha plantado sobre su dignidad y que está decidida a darle a la lucha contra la corrupción o para ponerlo en términos positivos a la búsqueda de mayor transparencia y decencia en la gestión, ha decidido ponerla en un tope de prioridades. Entonces, no quiero aceptar eso de que la gente con el bolsillo lleno se olvida. Esto ha ocurrido en muchas oportunidades, sin ir más lejos, las dos reelecciones más marcadas en Menem y Cristina Kirchner. Veníamos de procesos donde todos ya sabían lo que estaba ocurriendo adentro de esos gobiernos. La corrupción como mecanismo estructural formaba parte de esos gobiernos y sin embargo la tranquilidad económica hizo que la gente mirara para otro lado. Yo creo que de todos modos hoy estamos frente a una oportunidad de cambio ético, como decía, porque la Argentina está tocando fondos y cuando se empieza a tocar fondos también hay que salir a flote y ahí es donde creo que la gente se va a agarrar hoy más que nunca de las banderas de la honestidad, de la gente que realmente pueda expresar la decencia como valor en la gestión. Bueno, ahora vamos a hacer el pico de rating, ¿no? Porque habías prometido la foto de Margarita de Tomilger, que has tenido el coraje de acercarnos, así que vamos a poder compartir. Yo creí que venía con Sarlo y zafaba de las fotos familiares. ¿En dónde es eso, Margarita? ¿Dónde tomabas? San Clemente. En San Clemente veraneaban en San Clemente, todos los veranos. ¿Qué tipo de casa era familiar? ¿Era una casa politizada, no politizada? ¿De qué laburaban tus viejos? ¿Cómo ha sido esa infancia? Mis padres eran médicos, los dos. Una casa en la que obviamente se hablaba mucho de política y demás. Yo empecé muy chica en la actividad política, pero nunca me llevaron de la mano. Mi papá falleció cuando yo estaba en el colegio secundario. Yo empecé a trabajar antes de terminar el colegio justamente y mi mamá nunca fue una militante política. Mi mamá sí lo que me inculcó bastante ella y varios profesores en el colegio eran la lectura de la historia. Y yo siempre digo que elegí la carrera política después de haber estudiado historia. Y elegí además afiliarme, como lo hice siendo muy chica, al radicalismo también después de haber leído historia. Tenía un profesor que venía y me traía los libros y mi mamá también lo hacía. Y eso fue lo que me definió a mí en la actividad política. Ahora lo dejo a Diego, pero justo que tocaste el tema de tu madre, bueno, ha tenido, digamos, ha fallecido de una forma bastante dura, bastante trágica, tengo entendido. No sé si es así. Sí, sí, sí. Yo vivía con mi mamá sola en el año 84 y en la madrugada, creo que nunca conté esto, así, como a las 6 de la mañana yo dormía y escucho un estruendo y explotó una garrafa. Y, bueno, mi mamá prendió fuego su desaville que se utilizaban con tela de nylon en ese momento. ¡Ay, qué terrible! Y terminamos en el Instituto del Quemado y, bueno, falleció unos días después. Es la primera vez que lo cuento. Estrabando. Mil disculpas si me he metido. No conocía el detalle. Sabía que no había sido una cosa sencilla. Una situación, sí, así, trágica. Son las cosas que en la vida, de todos modos, nos forman en el coraje, ¿no? Las cuestiones estas, cuando uno lo sufre, creo que lo importante es poder procesar estas cuestiones positivamente. Y eso a mí ha sido siempre recibido de mis padres el mejor ejemplo de vida en términos de honestidad, en términos del esfuerzo que uno tiene que hacer, obviamente, para progresar. Y siempre el sueño de los padres de que nuestros hijos progresen y vayan mucho más adelante que nosotros, ¿no? Quería consultar a Beatriz también, por la familia. Nosotros hacíamos un programa... Yo ya soy tan vieja que no me acuerdo. Nosotros hacíamos un programa con él. He perdido los recuerdos manejables. Tenemos de archivo unas imágenes tuyas en otro programa que hacíamos muy humildemente, donde hablamos y vos fuiste muy crítica de tus padres y los acusabas de gorila, tu viejo, de que te había transmitido... Bueno, no lo acusabas. Había sido Comando Civil Revolucionario. Había sido llamado Civil, claro. Bueno, una acusación. Y eso, ¿cómo te marcó políticamente en tu juventud rebelde? Porque vos no sos gorila, Beatriz, más allá de lo que los kirchneristas los digan, al revés, tenés una mirada muy... Para nada, como mi generación, la tarea de mi generación fue entender el peronismo. Claro. Es decir, reparar el error que... El error, todo esto, pónganle las comillas que ustedes quieran ponerla, pero... De la Unión Democrática. Reparar el error de nuestros padres, que fue la Unión Democrática. O sea, que la tarea de mi generación y de la generación anterior, también la de David y Ismael Viñas, también se problematizó nuevamente el peronismo. Y los que hicieron peronistas, como Abelardo Ramos, Hernández Arregui, que venían del marxismo, del trojismo... La primera tarea política fue entender al peronismo. Muchos exageraron la cosa y hicieron peronistas, montoneros, etc. Muchos siguieron el camino, pero esa fue como una tarea ideológica de mi generación. O sea, que en mi caso no es para nada particular, mi caso es completamente general. Voy a tener el aspecto un poco exagerado de que había un brazalete de la Unión Democrática cerca de mío. No, pero no es para nada un caso particular. Es una constante. Y esa discusión ideológica, o esa diferencia ideológica, o ese intento de enmendar o de entender esas diferencias generacionales también, ¿tuvo lo que ver en la relación personal, en la relación familiar? Lo que pasa es que también hay que ver, como lo dije en serio, eso soy también que pertenezco a otro horizonte cultural. Mi generación es una generación que rompe con la familia. Claro. Es decir, que los más inquietos rompíamos con la familia. Para nada se puede evocar lo que es el presente. El presente es un presente más bien que donde hay familia hay muchos conflictos, pero las familias existen. Mi generación tenía que romper por motivos de liberación sexual, por ejemplo. Claro. No había otra que romper con la familia. Pero no aceptaban los padres ningún tipo de relación prematrimonial. Eran tabúes en aquel momento. Absolutamente. Entonces, mi generación es esa generación, llámenla hippie, llámenla pre-revolucionaria, pónganle el nombre que quieran, pero es la generación que rompe con sus padres, que se va muy tempranamente. Es decir, no digo que todos, pero quiero decir los más activos ahí, nos vamos muy tempranamente de la casa de nuestros padres. Entonces, esa es la impronta que yo recibo. No tiene nada que ver con el presente. Por eso no era, no era en broma que decían, los míos están viejos, que los podemos comunicar en el Museo de Luján. Es así. Hablando de padres e hijos, quiero que veamos una foto de Margarita con sus hijos, ¿no? Una foto que realmente, bueno, como todas las fotos que tienen los padres con sus hijos, de mucha calidez. Bueno, allí está, si no me equivoco, Nicolás, gran figura del básquetbol argentino. El de la izquierda. El de la izquierda es Nicolás. ¿Y en dónde están en ese momento tan de vacaciones? ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Les interesa la política o no tanto? El del medio, que es el que está a la derecha, Federico. Él milita, estudia derecho y es el único que en este momento vive con nosotros. Dentro de un mes, posiblemente, ya Nicolás y Juan, que es el más chiquito, estén de vuelta en casa porque ellos están jugando en distintos lugares. ¿Los dos juegan al básquet? Sí, juegan los tres. ¿Los tres juegan al básquet? Sí, sí. Yo siempre, cuando me preguntan, dicen, ¿usted tiene un hijo que juega muy bien al básquet? No, tengo tres hijos que juegan muy bien al básquet. Bueno, pero uno está en la selección argentina. La madre no podemos hacer diferencia. Uno está en la selección argentina. Ese fue tocado seguramente con la varita mágica de algún muy buen técnico que ha tenido muchos, que lo descubrió y lo detectó y por eso fue la selección. Y no te reprochan la milita, la comunicación que le metes. No, no. Iba a contar que el del medio es el que milita un poco y los otros dos, bueno, me apoyan absolutamente. Además, ellos, bueno, nacieron así, de esa manera. La verdad es que hemos compartido siempre la actividad política de manera muy natural, primero que nada. Pero ellos lo hacen, además, sabiendo que, bueno, cómo trabaja su mamá, cómo es su mamá. Así que para nosotros es parte, digamos, de nuestra convivencia y nuestra armonía familiar. Traigo una pregunta que dice hace algunos programas también a Graciela Ocaña, justamente hablando de la familia y de la actividad política. Además de la actividad política, vos Margarita, Graciela Ocaña también, tiene una actividad muy fuerte de denuncia de corrupción y denuncia de temas graves, de temas incluso peligrosos. Nosotros ahora un rato vamos a hablar de la efedrina, vamos a hablar del narcotráfico, vamos a hablar de la droga. Y ustedes denuncian esto. Vos sos el principal denunciante de la causa que más molesta a Cristina, que es la causa Otesur. ¿Tienen miedo en tu familia? Te dicen, para un poco, esto no hace falta que lo diga, fíjate lo que decís. Es un momento difícil. Post-Nisman cambió esa situación con la relación a las denuncias. ¿Cómo viven esto? Y además, agradezco, discúlpame, que ha tenido varios, digamos, sucesos extraños, por lo menos varios robos, situaciones complejas, pero decís vos lo que te parece. No, no, respecto de los episodios estos, nunca les adjudiqué yo a ninguna connotación política, no, de ninguna manera. No, no, no tenemos miedo, nunca la verdad lo hemos sentido, nadie en la familia, ninguna cuestión vinculada con la política, ni con una posible venganza. Me llamó mucho la atención hace, creo que como un mes atrás, cuando se anunció la candidatura presidencial, salió en los diarios de Brasil. Nicolás es una figura un poco popular allá en Brasil, entonces los diarios decían, la madre del armado de Flamengo es candidata a presidencia. Bueno, entonces dice él que su técnico, una persona excelente en lo personal y en lo profesional, habló con Nicolás y le dijo, Nicolás, te tenés que cuidar, Nicolás, tenés que empezar a tener más cuidado, vos esto, el otro. Tenían ellos más miedos allá que nosotros acá, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, él también le dice, a mí también me ocurre el caso muchas veces con Diego, de que yo finalmente soy el padre de Diego. Claro, mentira. Pocas cosas más lindas para los padres, que cuando nos dicen es el padre o la madre de Diego. No sé cuál va a ser el rol que vas a jugar, pero sospecho que es una especie de asesoría, de ping-pong político, ideológico, de discusión, para marcar rumbos, para marcar políticas. O sea, suponete que, Margarita, supongamos que las encuestas tienen razón, a lo mejor no, pero supongamos que tienen razón, y Margarita sale en un dignísimo cuarto puesto, saca 15, no sé, hasta 20% del voto, no lo sé. Pero en la segunda vuelta hay que tomar una determinación. ¿Qué le aconsejarías vos? Que llamara el voto en blanco, que llamara a no votar a ni... Que liberara a sus votantes. Es un poco la mía pregunta que le hice a Malena Galmarini. ¿Quién crees que es más dañino, según tu mirada, para la Argentina? Acá hay tres opciones. Por suerte apareció Margarita Stolvitz. Si no hubiera aparecido Margarita Stolvitz como candidata, yo hubiera votado en blanco. Hubiese votado en blanco. Sí, señor. Pero digo, los ponés a los tres al mismo nivel, a Julia, a Macri y a Macri. No, 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 no. Ese es un debate interesante, ¿no? Ni siquiera lo... No voy a hacer un concurso. No los pensás. Si uno me gusta más porque tiene ojos azules, el otro porque gobierna la provincia de Buenos Aires, desde un punto de vista ideológico, creo que son muy parecidos, aunque sus métodos pueden diferir. Yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires, tengo críticas muy fuertes para el gobierno de Macri. Y además no quiero votar con una pistola en la cabeza. Vota a A porque si no viene B. No, no estamos en un cuento de terror. Quiero votar con una perspectiva. Positiva. Sea cual sea esa perspectiva y tarde lo que tarde. Total, ya esa perspectiva en mi vida ya largó varias décadas. Entonces, desde el más allá o desde donde esté, veré si esa perspectiva se realice. Pero no van a hacer votar, no me van a hacer votar con una pistola en la cabeza. No. Desde ahora, sobre todo, no solamente en la segunda vuelta. Lo importante es la posibilidad de elegir con convicción, con libertad, ¿no? Nosotros decimos, hay muchos que hablan del voto útil. Hay que largar la calculadora y votar con la cabeza y el corazón, ¿eh? Muchísimas gracias a las dos, ¿eh? De Atriz Arlo, Margarita Estolvícer. Ha sido muy amable. Muchas gracias por venir aquí a la Casa de los Leuco. El joven se tiene que ir para allá. Voy para allá. Va a ser el informe sobre la... La próxima te traigo las fotos de aquel programa. La foto de aquel programa. Sería buenísimo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vos. Hablamos mucho de corrupción esta noche. Gracias. Gracias.